El cantante Rogelio Brambil Anizárraga, quien formaba parte del grupo Los Plebes de Arranque, fue encontrado muerto en el fraccionamiento Montebello ubicado en Tijuana. Las autoridades locales informaron que recibieron el reporte del cuerpo sin vida dentro de un vehículo alrededor de la una de la mañana del sábado. Al arribar al lugar de los hechos, encontraron a un costado del auto cuatro casquillos 9 milímetros y otros seis de calibre 40. Familiares de la víctima y medios de comunicación aseguraron que el hombre estaba dormido en su casa cuando recibió una llamada y salió diciendo que iba a comprar unos tacos. El fallecido formaba parte de la agrupación Los Plebes de Arranque, que compone e interpreta corridos, la mayoría de ellos, al cártel de los Arellano Félix. Dice la canción titulada, muy negro se ve el comando. ¡Gracias! 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 Gracias.